Me parece exactamente igual de importante un atentado en Siria que un atentado en Madrid. Uno deja de ser un atentado y atenta contra la humanidad. Yo tengo una preocupación básica con los refugiados. Yo creo que deberíamos estar todos más concienciados con ello porque a todos nos puede suceder. Con África, con el hambre que se pasa en el mundo, el racismo. Me preocupa sobre todo las desigualdades sociales que hay, económicas, raciales, sexuales. El papel de la mujer en general en el mundo me preocupa bastante. Y el cambio climático. Creo que hay una crisis internacional, pero ya no solo de económica, ambiental, la globalización, la pobreza, sino personal. Crisis de amor, de todo. Yo creo que la gente se centra en países concretos, Turquía, Siria, África tiene como mucho prejuicio. Pero creo que al fin y al cabo somos todos habitantes de un mundo y el mundo es uno. Es difícil buscar similitudes con los países desarrollados y los países no desarrollados, y sobre todo en los jóvenes. Es cierto que vemos una gran diferencia. Lo que todos los jóvenes tenemos en común es que queremos ser felices. El cómo llegar a ser felices creo que ya cambia un poco por la situación en la que cada uno estamos. Yo creo que son similares porque creo que todo lo que queremos es el bienestar de nuestra sociedad. Yo me he rodeado aquí en Madrid de gente que viene de estos lugares y la verdad que se le nota con unas ganas de trabajar, una ganas de aprender y unas ganas de crecer, bastante mayores que muchos de los jóvenes que nos encontramos en situaciones mejores en las que no hemos sufrido esas carencias. Nosotros los españoles, por ejemplo, en nuestro país pensamos que los países desfavorecidos quieren lo nuestro. Es que a lo mejor no quieren tener el material que nosotros tenemos. Es que realmente es más mental, pienso yo. Y creo que todo lo que tenemos podemos convivir con la mitad. Estuve bastante tiempo en un voluntariado ayudando a chicos que no se podían permitir pagar unas clases de un profesor particular o algo así, pues ayudarles a hacer los deberes y a estudiar. Fomentamos el uso del juego como un derecho del niño y de la niña hospitalizado y, por otro lado, pues damos ese servicio de respiro a las familias para que desconecten un poco, lean el periódico, se tomen un café. Pues intento colaborar con algún tipo de ONG para que esa desigualdad social o económica que pueda haber en otros rincones del mundo pueda llegar desde una simple aportación. Trabajo en una fundación que se basa sobre todo en los temas del agua potable, que crean muchas enfermedades en los niños que no pueden crecer bien. Y quiero irme en octubre, si todo sale bien, al Sahara, al campo de refugiados. Y si no sale eso, a Alepo, a ayudarte. Creo que me gustaría ser feliz, o sea, sin tener mayores preocupaciones que estando rodeado de la gente con la que te aprecias y sintiéndome realizado como persona. Que la felicidad que yo tenga también repercuta a los que tenga a mi alrededor. Podemos hacer poco, pero si lo hacemos todos, al final es mucho. La cultura yo creo que es el inicio de un cambio social y de una revolución, por así decirlo. Tenemos mil millones de medios, entre ellos las redes sociales, que se pueden hacer campañas de concienciación y que puede, poco a poco, pues yo creo que eso sí podría llevar a un cambio en la sociedad. Un futuro diferente es posible, siempre y cuando todos luchemos por ello. Hay un conflicto, pero ese conflicto es la consecuencia de una desigualdad. Y todo eso hay que sanarlo de alguna manera. Hay que implicarse y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!